Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por tierra, por compasión, no me desprecié Me moriría sin tu amor, me abandoné Por Dios, no que me vayas, me lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte, ni sin llorar, sin reproche Siempre tirada a tus pies de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por vida, por compasión, no me desprecié Me moriría sin tu amor, me abandoné No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin reproche Siempre tirada a tus pies de día y de noche Siempre tirada a tus pies de día y de noche No por Dios, no me desprecié